El 20 de julio de 1959, la bella Rogelia Cruz Martínez se inscribía como participante del concurso de belleza Miss Guatemala, junto a otras 50 mujeres aproximadamente. Las actividades del certamen comenzaron el domingo 28 de junio en la posada Belém en Antigua Guatemala. Siguieron con un desfile alegórico el sábado 4 de julio por la 6ª avenida de la Zona 1, centro histórico de la ciudad, y culminaron con la coronación el sábado 11 de julio de Rogelia como Miss Guatemala, con apenas 17 años de edad. El embajador estadounidense Lester Mayory fue quien le colocó la banda simbólica como parte del atuendo correspondiente. Del 18 al 25 de julio, Rogelia participó en el certamen de Long Beach. Pocos meses después ingresaba a la Universidad San Carlos de Guatemala para estudiar arquitectura. No obstante, su representación de Guatemala duró poco, y mostró su descontento al salir a las calles durante los acontecimientos que enfrentó la dinámica en nuestro país. El ambiente político de aquellos años se tornaba tenso. El conflicto armado comenzaba y las manifestaciones de la universidad no se hicieron esperar. En protesta, múltiples deficiencias sociales en el medio. Entre estas, se dieron las célebres jornadas de marzo y abril de 1962. Posteriormente, Rogelia fue dejando atrás la vida que conocía para integrarse a la lucha de la revolución. Colaboraba transportando armas, transportando gente y dando su casa. Ella vivía con sus dos hermanas gemelas y las educaba como si fuera madre de ellas, pero a la vez seguía adelante con sus estudios y con su lucha interna. El 27 de agosto de 1965, Rogelia junto con una de sus hermanas, fue detenida por infringir el decreto número 9, la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas. Sin embargo, al no demostrarle dicho crimen, la auditoría de guerra la dejó en libertad. Su situación cambiaría drásticamente en noviembre de ese mismo año. Su situación cambiaría drásticamente en noviembre de 1967, cuando Rogelia conducía su automóvil acompañada de una niña, cuando se dirigía a Quetzaltenango. Aparentemente sufría un accidente en la carretera Panamericana cuando la niña pequeña iba con ella. Jugando, le tapó los ojos. Ella que iba manejando, volcó con el vehículo y la niña murió en el hecho. Los agentes en el lugar, después de algunas vulgares insinuaciones, por su reinado de belleza como Miss Guatemala, terminaron por arrestar a Rogelia. Luego sería internada en la cárcel de Chimaltenango. Después de ciertos trámites y acciones, y según algunas declaraciones, amenazas hechas por las organizaciones clandestinas, tras más o menos un mes de estar presa, fue liberada a finales de diciembre de 1967. Días después, en una casa de la colonia Jardines de Tical, Rogelia sería secuestrada junto con otra mujer. Su familia interpuso recursos de exhibición ante la Corte Suprema de Justicia, pero nadie respondía nada. A los días, el cadáver de Rogelia aparecía en Escuincla. El cuerpo fue dejado bajo un puente en el kilómetro 84 de la carretera que un Escuincla con Santa Lucía-Cotzumalhuapa había sido capturada y violentada. El hecho no haría sino aumentar la violencia en la guerra interna. Ella tras su muerte sería ampliamente recordada, y en la Facultad de Arquitectura de la USAC, una plaza fue bautizada con su nombre. El olvido en la memoria de Rogelia Cruz Martínez. De una Miss Guatemala a una luchadora por sus ideales. Locución Juan Pablo Mata ¡Gracias! ¡Gracias! La Universidad de Tical